hola buenos días cómo estás yo soy carla de aquí de los gómez el día de hoy te voy a dar un remedio natural casero y gratis la primera opción porque van a ser dos eres mamá joven tienes un bebé recién nacido y este bebé tiene muchas lagañas en sus ojos a veces al punto de que no lo pueden ni abrir mira si estás dando pecho este remedio es gratis si estás amamantando a tu bebé con la misma leche que está en tu pecho vas a presionar vas a colocar al bebé vas a presionar y le vas a dejar caer unas gotitas en sus ojos sí y con eso le vas a tallar suavemente y se lo vas a dejar no le vas a limpiar no le vas a nada hagan de cuenta que sus ojitos lo vas a limpiar con la leche materna con esa misma leche ahora sin por alguna razón no estás amamantando entonces ahora sí compras manzanilla que es buenísima para muchas cosas sobre todo ahorita que estás recién aliviada haces un té y con unas gotitas de la manzanilla obviamente ya al tiempo que no esté caliente se lo vas a poner en sus en sus ojitos agarras un algodoncito bien limpiecito le talla sus ojitos y ya verás como esto va a ayudar y adiós a las lagañitas de este de tu bebé ahora como siempre les digo cuando les doy algún remedio si la molestia persiste si ya lo has hecho en algunas ocasiones y la molestia persiste llévalo a tu doctor pero te aseguro que con este remedio natural tu bebé va a estar mucho mejor bendiciones que tengas un buen día y si eres mamá primeriza o tienes un bebé recién nacido muchas felicidades y felicidades a todas las mamás del mundo bendiciones desde aquí desde este tu canal los gómez cuídate mucho y dios bendiga a tu bebé y a todas las mamás del mundo